Honor continúa burlándose de Samsung y esta vez ya no con su plegable, sino con su teléfono Insignia. ¿Quieres saber de qué se trata y cuál es la publicación que ha hecho Honor en contra de Samsung? Pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Y ya estamos a pocos días del Mobile World Congress. Es este domingo y hoy estamos martes cuando estoy grabando este video. Y Honor continúa burlándose de los teléfonos de Samsung. Y es que al inicio Honor había presentado un video de toda la evolución de los plegables de Samsung. Y cómo ese doblez del centro no lo pueden hacer plano. Ya que cuando cierra siempre deja un huequito, un orificio y hace perder la estética del teléfono. Y Honor con su teléfono plegable sí ha logrado desarrollar una tecnología en la cual ellos puedan cerrar completamente su teléfono plegable. Entonces ellos en su primer video muestran la evolución de Samsung sin poder cerrar. Mientras que su teléfono de ellos sí ha podido cerrar completamente su plegable. Pero esto fue el primer video que hizo Honor. Sin embargo Samsung respondió a Honor tras esta publicación. E hizo un teléfono plegable abierto diciendo es un Honor iluminar el camino. Haciendo referencia de que ellos lo hicieron primero y Honor lo está copiando. Honor está siguiendo los pasos que ha dejado Samsung. A esa misma publicación Honor volvió a responder diciendo que la magia no está en seguir el camino o iluminar el camino. Sino que la magia estaba en cerrar esa brecha. Haciendo referencia nuevamente a ese agujero feo que deja Samsung en sus teléfonos. Que no los puede hacer un doblez perfecto. Y al pie de esta imagen Honor puso el Honor es nuestro. Sin embargo Honor sigue dando que hablar y esta vez se está burlando del S23 Ultra. Ya que los teléfonos de Samsung se caracterizan por la nomenclatura Galaxy. Y que ahora puede hacer fotos nocturnas muy destacables, muy buenas. Sin embargo esta vez Honor se está burlando de la batería. Y aparece un video tomando una foto a la galaxia. Pero la batería se acaba rápido. Sin embargo luego se ve en el video al Honor Magic 5 Pro. Y se ve que la batería dura un montón. ¿Será tan bueno este teléfono de Honor y también resistirá tanto la batería? Que está tan orgulloso de poder burlarse de los más flagships de Samsung. Vamos a ver en la presentación de este domingo para poder darnos cuenta. Si el plegable de Honor es tan bueno que puede cerrarse completamente. Y le puede dar la batalla de tú a tú al Galaxy Z Flip. Y también si el Honor Magic 5 Pro es tan bueno que puede hacer un poco de burla del Samsung Galaxy S23 Ultra. Pues vamos a ver si Samsung sigue respondiendo a lo que Honor está publicando. Y si los teléfonos de Honor son tan buenos como ellos dicen que lo es. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí de abajo del video. O por aquí al costado. Y nos vemos la próxima. No olvides de seguirme en Instagram. Nos vemos. Chao, chao.